Aparece Gor en su mundo destruido y sin esperanzas de morir a su hija. De pronto se topa con un dios quien se burla de él por creer que puede ayudarle. Ahí se entera que éste ha matado al portador de la necroespada y cuando Gor está por morir, la necroespada lo elige, permitiendo así matar al dios y obtener un nuevo propósito. Después vemos a Thor viajando junto a los guardianes de la galaxia, teniendo muchas batallas, hasta que un día recibe una señal de auxilio de Lady Sip, decide separarse de los guardianes e ir a buscarla. Cuando la ve, ella está muy lastimada y la advierte sobre Gor, un ser que busca matar a los dioses con su poderosa arma, en busca de venganza, siendo su próximo objetivo Nueva Asgard. También aparece Jane Foster que sufre de cáncer, con la esperanza de encontrar una cura, va a Nuevo Asgard, encuentra a Mjolnir y éste le otorga poderes. Luego aparece Gor atacando a Nueva Asgard, a la batalla llega Thor y Gor también pelean Valkyria y Jane. Thor se sorprende al ver a Jane con el Mjolnir y juntos logran vencer a las criaturas de las sombras. Sin embargo, Gor logra escapar y secuestra a los niños asgardianos. Para vencer a Gor, el grupo viaja a la ciudad, unipotente, en busca de ayuda de otros dioses. Hablan con Zeus, pero éste no quiere ayudar y captura a Thor. El equipo pelea contra los hombres de Zeus. Gor es herido. Thor logra liberarse y atraviesa a Zeus usando su propio rayo, el cual Valkyria roba y se dan a la fuga. Deciden viajar al Reino de las Sombras, donde se encuentra Gor, pero caen en una trampa, permitiendo que Gor tome el Stormbreaker que usará para ingresar a la eternidad. Y así impedirá el deseo de acabar con los dioses. El grupo vuelve a la tierra. Valkyria está herida y Jane sufre por su enfermedad. Thor decide ir a enfrentar solo a Gor, quien ha usado el Stormbreaker para abrir el portal a la eternidad. Thor logra salvar a los niños y pelea contra Gor. Junto de perder, aparece Jane a ayudar y juntos logran destruir la negro espada. Gor es derrotado. Finalmente, Thor le dice a Gor que él no quiere la destrucción de los dioses, sino recuperar a su hija. Mientras que Jane muere en los brazos de Thor. El deseo de Gor de revivir a su hija se cumple y antes de que muera le pide a Thor la cuide por él. Regresan a Asgard donde todo vuelve a estar bien. Ahora Thor toma posesión nuevamente del Mjolnir y la hija de Gor, el Stormbreaker, para luchar a su lado. En la escena post-créditos aparece Zeus sanando sus heridas y diciendo a su hijo Hércules que mate a Thor. En la segunda escena post-créditos Jane llega a Valhalla donde Henggan la recibe.